Al despertar Nosotros los que hacemos del Consorcio de Escuelas muy encantados y felices de organizar este segundo congreso y más que todo contentos por el apoyo incondicional de todos mis amigos profesionales en el primer congreso hubo de todo, hubo mucha experiencia, mucha gratitud mucha gente aplaudida, mucha gente con muchas metas por cumplir eso nos hizo que este año le hagamos del congreso Maestro de Maestros Internacional entonces ahora estamos en el lanzamiento y agradecerles por la confianza en el Consorcio de Escuelas y a todos mis compañeros que hoy estamos aquí presentes en el lanzamiento agradecerles por el apoyo incondicional porque con el apoyo incondicional nosotros nos hace crecer como seres humanos y como buenos profesionales Cuéntenos, ¿cómo nace Maestro de Maestros? Bueno, Maestro de Maestros nace desde que yo tenía ya 20 años de trabajar en un hotel 5 estrellas había comenzado la época de dar clases, de enseñar entonces ahí me nace la idea de por qué no condecorarles a esa gente que nos dio nuestros primeros pasos en la cocina entonces la idea hace 5 años nació y hoy la estamos plasmando y al rato de hacerle este congreso hoy internacional se nos unen muchas empresas, muchas instituciones de mucha jerarquía gracias a Dios tenemos a las dos primeras que es la mesa de los chefs y la hermandad de los chefs que está presente y nos apoyando continuamente novedoso como vuelvo y repito el apoyo nunca me esperé ese apoyo incondicional de todo el Ecuador hoy viene gente de todas las provincias, vienen de Ambato, de Riobamba viene gente de Bolivia, viene gente de Perú, de Cuenca, de Machala es más nosotros nos sentimos ya bastante complacidos con el apoyo y ahora lo que a nosotros nos toca es atenderles como se merecen ahora Maestro de Maestros queremos ponerle, ya es una realidad ahora queremos hacerle un ícono del Ecuador bueno nosotros tenemos aquí la presencia de Juan Carlos Chumba de Argentina no es la primera vez que llega al país, ya es una quinta o sexta vez esta vez igual viene representando a Argentina y a Ugra viene también a hacer un lanzamiento de la carrera de panadería, pastelería y chocolatería también tenemos a Dimitri Hidalgo que es director decano de la Udla y también representa la hermandad de los chefs, tenemos también a Santiago Cruz que también tiene una larga trayectoria, ha trabajado en hoteles de primera y también ha estado por todas las universidades del Ecuador y también es representante de la mesa de los chefs y tenemos a Daniel, Daniel también es el que dirige un poco lo que es la mesa de los chefs este congreso de Maestros de Maestros me llamó mucho el tema de la atención de la cantidad de gente que realmente apoya esto los grandes profesionales que hay ecuatorianos y bueno, yo vengo un poquito a ver y dar un poquito de técnica de lo que es la gastronomía de Argentina y si yo trabajo para un lugar que es Ugra, que es un sindicato de gastronomía y bueno, acá estaremos apoyando a este gran evento bueno, yo creo que a la gente que le gusta la gastronomía venga, vea, aprenda creo que definitivamente el lema de aprender haciendo es la mejor forma de lograrlo sin embargo, también en la parte didáctica cuando uno puede ver y a tantos maestros que William ha tenido la gentileza de invitarnos y de participar y de poder apoyar a una persona que ha tenido una maravillosa idea de decir cómo empezamos, cómo iniciamos hace mucho tiempo, en algunos casos en mi caso, cerca de 25 años atrás cuando no tenía canas y pesaba menos de 100 libras 100 libras menos, más bien dicho no menos de 100 libras entonces, de verdad que ha sido un trajinar muy duro en la cocina pero que debemos apoyar a la gente que sabemos del esfuerzo que sabemos cómo cuesta hacer esto y cómo no apoyarle a nuestro querido colega William Tandario ¿Se debe apoyar este tipo de eventos? Sí, yo creo que definitivamente todos debemos apoyarnos en general en todos los eventos que se hagan gastronómicos porque creo que es un crecimiento no solamente de una institución, de una persona sino de un país en general que, como dijo William me pareció muy bonito que vengan de diferentes lugares de la patria para poder hacer de esto un gran festejo y una gran vitrina de lo que cocina hoy en día se tiene de vanguardia Bueno, en primer lugar un gran abrazo gastronómico para todo el Ecuador para todo el mundo una felicitación realmente muy sincera para William Tandaria y todo su grupo de trabajo que ha llevado a cabo este segundo congreso de maestro de maestros que nosotros consideramos realmente es un aporte para la gastronomía no solamente ecuatoriana sino mundial esfuerzos como estos nosotros tenemos que siempre estar apoyando y sacarlos de adelante nosotros como representantes de la corporación La Mesa de los Chefs estamos dando no exactamente el aval sino ese aval cariñoso ese aval de corazón para que este tipo de eventos sigan dándose adelante y sigámonos uniendo alrededor de la cocina ecuatoriana Nosotros hemos visto de una manera muy afectuosa el hecho de poder compartir y poder difundir un poco más la gastronomía no solamente saber el plato que llega a nuestras mesas sino un poco ir a esa historia de dónde nace quién lo elabora por qué lo elabora y por qué ese amor a la profesión ese amor a la camiseta en nuestro caso el amor a la chaqueta Bueno, invitarles de todo corazón quedan pocos cupos como decía tenemos un auditorio para 700 personas pero ya estamos ya al tope invitarles decirles que la gastronomía nos une hemos estado en algunos países con varios chefs y hemos sacado buenas conclusiones la gastronomía une y mejor que si nos une en la mitad del mundo uno que es del centro del mundo invitados todos a este gran evento el 26 y el 27 en el Hilton Colón a partir de las 8 de la mañana vivirán experiencias nuevas y también serán parte del crecimiento de toda la gastronomía ¿no? Bueno, es necesario es importante que todos los medios de comunicación disponibles apoyen en la actividad de los chefs la actividad de la gastronomía porque es parte de la identidad del país es lo que podemos nosotros presentar hacia afuera y nosotros deberíamos empezar ya como política de estado y todos los medios de comunicación y todo aquel que pueda respaldar a la gastronomía respaldar al trabajo de los chefs de los gastrónomos del país debería hacerlo sin pensarlo dos veces porque es realmente una tabla de salvación para el país bueno, todas las personas que les interese conocer sobre la gastronomía todos los estudiantes y también las personas que no son estudiantes o no están necesariamente vinculados a la gastronomía vayan, asistan al congreso entérense sepan de qué se trata y sólo de esa forma van a poder prestar su apoyo más adelante sabiendo de qué es lo que se trata el trabajo de los chefs muy agradecido con la presencia de cada uno de los señores maestros que se encuentran aquí para Cosas Finas de la Florida es un honor de mucho valor gracias y felicitándoles y como quien admirando el gran evento que están preparando el maestro de maestros que Dios les bendiga que sea de lo mejor porque esto es lo único que va a sacar a la gastronomía ecuatoriana colocando la comida de acá de producto de nuestros maestros bienvenidos sean ustedes gracias por estar acá en este humilde negocio bienvenidos al despertar al despertar a la gastronomía ecuatoriana a la gastronomía ecuatoriana a la gastronomía ecuatoriana ¡Gracias! ¡Gracias!